Hace poco, Manny Machado se convirtió en el cuarto pelotero con el contrato más grande en la historia de las grandes ligas, así como también en la tercera base con el contrato más grande, superado solamente por Maitrao, Aaron Jot y Mocky Betts en términos generales, mientras que superó a los contratos de Attenerendom, que no ha rendido para lo que está ganando y no lo han arenado como tercera base, aunque estos lo superen en ganancias anuales. Pero la astucia de Machado está por arriba de la de todos. Lo dio a demostrar con la cláusula que puso al momento de firmar su primer contrato, que ahora le permitirá ganar bastante dinero hasta los 41 años de edad, pero no podrán hacerlo la mayoría de estos cuando finalicen sus acuerdos. Además de que cuando decida retirarse, estará entre los jugadores que más dinero han ganado en toda la historia de MLB. Destacando que Machado también se convirtió en el único jugador que le han ofrecido un contrato de 300 millones o más en dos ocasiones, algo que destacó en primera instancia el periodista dominicano Mike Rodríguez. Pues Machado, debido a que es el principal jugador de la organización de San Diego, al igual que una gran cantidad de jugadores a la hora de firmar, le hizo sus exigencias a su equipo, en la cual exigió que le agreguen algunos beneficios o podría decirse algunos lujos. Esto según un artículo publicado por la Society Press, siendo uno de ellos una suite de hotel cuando salgan a jugar fuera de la ciudad. Para ser más claro, una suite de hotel es principalmente el tipo de habitación más lujosa y la mayoría de los hoteles grandes tienen una o más suites tipo Heunemann Suite, una suite de luna de miel y algunas veces las mejores y las más lujosas que son llamadas suite presidencial. Pero no solo eso, en el artículo también se reveló que Machado también exigió una habitación de lujo y cuatro boletos selectos para los juegos en el PECCOPAN, a los que muchos entienden que esta habitación y los de los boletos podrían ser utilizados por el jugador tanto para invitados de él y su pareja como para sus allegados. Siendo lo de la habitación de hotel algo que deja muchas inquietudes, ya que el estelar jugador de los padres tiene una mansión en Coronado, que es una ciudad del condado de San Diego, California, en los Estados Unidos, la cual Segundaer.com compró por 10 millones luego de su salida del equipo de los Orioles, pero no estaría de más que el pelotero tenga un lugar más próximo al estadio donde pueda descansar en sus días de partidos. ¿Qué te parece? Me gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Martio y Moreta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!